Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a nuestro canal Médico Amir. Hoy le vamos a contestar muchas de las preguntas que le han hecho el doctor en las redes sociales. Acá a mi lado el doctor. Hola mi gente, espero que estén bien. Hoy vamos a hablar sobre COVID-19, síntomas, gravedad de la enfermedad, qué tiempo necesita para recuperarse de la enfermedad, cuántas hay tasas de mortalidad, tratamiento específico, vacuna, todo eso. Bueno, comenzamos con la pregunta número uno. ¿Cuántos días demora para manifestar los síntomas de COVID-19? Los días para empezar los síntomas de COVID-19 depende del tiempo o periodo de incubación del virus. Puede demorar de 2 a 14 días para aparecer los primeros síntomas de COVID-19. Pregunta número dos. ¿El COVID-19 y resfriado común tienen los mismos síntomas? En las etapas iniciales los síntomas son parecidos, en COVID-19 son parecidos al resfriado común, ya que las dos enfermedades están causadas por virus respiratorios. Pregunta número tres. ¿Cuáles son los síntomas en general? Síntomas en general son igual que un resfriado común, pero un poco más intenso. Empieza con dolor de garganta, puede tener fiebre, secreciones nasales, malestar general, escalofríos. Y también puede presentar síntomas digestivos como náuseas, vómitos, dolor abdominales, diarreas. Algunos pacientes presentan síntomas digestivos y otros pacientes que no presentan estos síntomas digestivos, ya que el virus es respiratorio. Algunos pacientes han presentado otros síntomas como pérdida del gusto, pérdida del olfato, en las etapas iniciales de esta enfermedad. Pregunta número cuatro. ¿Cuánto por ciento de los pacientes son considerados como leves y cuánto por ciento son considerados como graves? Según la Organización Mundial de la Salud, 80 por ciento de los pacientes que han diagnosticado positivo por laboratorio del COVID-19, 80 por ciento de los pacientes han presentado síntomas leves. De los 20 que faltan, 14 por ciento han presentado síntomas moderadas a graves y 6 por ciento críticos. Pacientes que presentan síntomas leves no requieren de oxígeno suplementario o oxígeno como suplemento. Y pacientes que tienen 14 por ciento necesitan de oxígeno artificial, el 100 por ciento. Y pacientes que tienen 6 por ciento, los críticos, presentan insuficiencia respiratoria y necesitan de un respirador artificial. Pregunta número cinco. ¿Por qué la tos seca, la falta de aire y la falta de respiración? Ya como hemos dicho antes, el COVID-19 es un virus respiratorio. Afecta las vías respiratorias, el aparato respiratorio, los pulmones, el bronquios y tráquea. Cuando hace contacto humano, un humano hace contacto con el virus, el virus entra en el sistema respiratorio y va atacando, va dañando los cilios que están presentes en la superficie del sistema respiratorio. Los cilios son como unos pelos que ayudan, tienen función de eliminar cualquier agente infeccioso, el virus, bacteria que entre en el sistema respiratorio y también ayudan a disminuir la mucosidad en el aparato respiratorio. Al dañarse, estos cilios ya no tienen mecanismo de defensa, ya no tienen cómo protegerse contra el agente agresor. Entonces el virus penetra en las células y empieza a replicarse, hace daño a las células, mata a las células. Las células al morirse no tienen el mecanismo de deshacer de estas células y causan la inflamación local. Esa inflamación va creciendo, entonces el espacio o las células de pulmones, del tráquea y bronquios van infectando y no tienen capacidad para intercambio de oxígeno y el dióxido de carbono. Por eso causa insuficiencia respiratoria, falta de aire y tos seca. Pregunta número 6. ¿En cuántos días pueden desaparecer los síntomas o agravar los síntomas del COVID-19? Como decía antes, COVID-19 empiezan los síntomas de 2 a 14 días y dependiendo del estado y otras enfermedades que tenga el paciente, diabéticos, hipertensos, la edad del paciente, factores genéticos, depende entonces cuántos días puede durar la enfermedad, ¿cuántos días puede agravar la enfermedad? Segunda pregunta. ¿En cuántos días se puede recuperar un paciente del COVID-19? La respuesta de recuperación de cada paciente es diferente y el estado de enfermedad que tenga. Si el paciente tiene enfermedad leve, la recuperación puede demorar días. Si tiene síntomas moderados a grave, puede demorar entre semanas, dos semanas, dos semanas y media. Y si tiene enfermedad crítica, puede demorar más de tres meses para recuperación. Pacientes que tengan enfermedad leve, tienen síntomas como resfriado común, pero un poco más complicados, pero tienden a recuperarse lo antes posible, rápido. Y los pacientes que tengan moderado o grave, pueden presentar neumonía. Esa neumonía puede ser mortal. Y pacientes que estén en estado crítico, presentan el SARS, el síndrome de dificultad respiratoria aguda. Que eso sí puede ser mortal. Pregunta número 8. ¿En cuántos días puede fallecer un paciente con COVID-19? Un paciente con COVID-19, si presenta síntomas críticos y está en estado crítico, en terapia intensiva o está con respirador artificial, puede demorar, según los estudios, 14 a 19 días puede fallecer. Pregunta número 9. ¿Los pacientes recuperados pueden infectar a otros pacientes? Pacientes que ganan la batalla contra el COVID-19 ya se dan de alta. Siguen siendo el foco potencial para contagiar el COVID-19 hasta que se demuestren los contrarios, según los médicos que hacemos los estudios, para determinar si el paciente tiene carga viral poca o mucha y se decide si sigue siendo el foco de contagio o no. Pregunta número 10. ¿Cuál sería el tratamiento específico o la vacuna? Buena pregunta. Por el momento no tenemos ningún tratamiento específico para el COVID-19, ya que es una enfermedad nueva, están haciendo estudios, pero generalmente hacemos tratamiento sintomático. Es decir, que el paciente que tenga síntomas, tratamos los síntomas que tenga el paciente y la vacuna todavía no está disponible, está en desarrollo y están haciendo las pruebas en los humanos recién. Esperemos que esté pronto la vacuna esté lista para poder salir de este virus. OMS, la Organización Mundial de la Salud, recomienda el uso de mascarilla, lavado de manos frecuentemente, distanciamiento social, no saludarse de besos, no darse de la mano, estarse en la casa, no salir de la casa si no es necesario y no tocar la cara, no tocar la boca si tenemos que salir afuera y las compras que hacemos tenemos que hacerle una asepsia, lavar bien todos los objetos que usamos diariamente y quedarse en casa. Bueno, hasta aquí nuestro video de hoy, espero que les guste y como dice el doctor, la mejor prevención para esta enfermedad es quedarnos en casa a salir solo lo necesario. Cualquier otra pregunta que tengan pueden preguntarlo en los comentarios, siempre los leo y trato de contestar todos los comentarios que puedo contestar. Entonces suscríbanse a nuestro canal, den manito arriba y muchas gracias.